¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de ARK! ¡Estamos aquí con nuestro nuevo amigo Glaucus! Recordamos que en el episodio anterior lo probamos, gente, lo capturamos. El nuevo dragón marino de las descargas mortales eléctricas. No tengo energía para hacerlo, dita sea. Y ya me habéis informado, gente. Mil gracias por ponérmelo en los comentarios porque tenemos que ir a cazar un nuevo dinosaurio que han añadido. Iba a ir en este episodio a por los tiburones, pero ya me habéis dicho. ¡Toti! Han añadido un nuevo bicho. ¡Hay que ir a por él! ¡Vale, vale! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Vamos a ir a por el nuevo giganto raptor, gente! Lo primero... Ya he visto una guía de cómo se caza. Lo primero, traje de camuflaje. Importantísimo. Porque lo que vamos a hacer es... ¡Sin buscar uno! ¡Rinomantes! ¡Activa tu modo helicóptero! ¡Aquí tranquilo, compañero Glaucus! Espérate... A ver, un momentito. Voy a localizar la posición de mi Glaucus para poder volver aquí. En cualquier momento. Y ahora tenemos que salir en la búsqueda de este nuevo dinosaurio. Que la manera de tamear está muy chula. Y ahora en cuanto encontremos uno, os explico un poco cómo chusca. Aunque, bueno, siempre me lo explicais vosotros a mí. Así que poco voy a explicar yo, gente. Pero más o menos, más o menos lo que he aprendido... Es lo que os voy a enseñar. Así que... Vamos, mi pequeña Renomantis. Lo primero que tenemos que buscar es una explanada. Los bichos viven en explanadas gigantes. Parece que les encantan las praderas. Aquí, aquí, aquí. Yo me he descargado el mod. Es una criatura de mod. Gente, lo han añadido en un mod. Se lo descarga, se activa. Y ya chusca perfectamente. Y ahora lo que hay que hacer es encontrar un nido. Porque en el nido es como se tamea, por lo visto. Así que venga, Renomantis. Vamos a seguir buscando, buscando, buscando el nuevo bicho. Que por lo visto es gigantesco. El gigantoraptor. Y lo malo, lo malo, lo malo. Es que no es para peleas, tío. Creo que no es muy, muy, muy peleón. A ver, ¿eso qué es? ¿Ese bicho qué es? Espérate, que aquí puede haber... No, es un parasaurito. Dita sea. ¿Dónde estás, gigantoraptorcín? A ver, aquí hay una explanada gigante. Podría estar por esta zona. Estoy buscando en zonas así de praderas verdes. Gigantoraptorcito. Aparece, amigo. Por favor, debo encontrar el nido. Porque el bicho está en un nido. Y por lo visto está rodeando todo el rato y cuidando de sus crías. Porque es una mamá. Es una niñera. Es un dinosaurio experto en cuidar bebés, gente. Qué cosa más extraña, tío. Qué curioso. A ver, aquí no está tampoco. Mamá gigantoraptor. ¿Dónde estás? Anda, ¿qué? Ahora, como me tiré 40 minutos para encontrar uno, estamos apañados. Vale, gente. Ya me he cansado. Ya me he cansado. Llevo buscando media hora a los bichos. He buscado por YouTube y hay un mod ideal para encontrar dinosaurios. Dino Finder, creo que se llama. Y lo acabo de instalar. Aquí localizas a tus gigantoraptores. Y mira dónde han salido los bichos. Y yo buscándolos todo el rato por aquí, por esta zona de las montañas. Y han salido por ahí. Vamos a ver, vamos a ver, que ya los tenemos, ya los tenemos. Benditos sean los mods. Benditos sean los creadores, gente. ¿Qué haríamos sin ellos? Ay, Dios mío. Venga, vamos, vamos a la caza. Objetivo número uno, gente. El bicho, supuestamente, va a estar al lado de su nido custodiando a su bebé. Y nosotros tenemos que ponerle un huevo. Que tengo aquí huevos de T-Rex fertilizados. Bueno, de T-Rex o de cualquier bicho gordo. O cualquier huevo fertilizado. Eh, suele valer. Y vamos a ver, vamos a ver. Abrimos mapita. Falta todavía un poco. Parece que están por aquí, por esta zona. Están por aquí, por zonas del lago. A ver, bichinos. ¿Dónde estáis? Yo lo que quiero es encontrar un nido, gente. Si encuentro un nido, entonces sí que podremos tamear a uno. O bueno, intentarlo. Porque la forma de tamearlo también es muy chula. ¡Eh! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo. He visto un nido. He visto un nido, he visto un nido, he visto un nido. He visto un nido. Creo que eso es un nido, gente. ¡Rinomantis! Aterriza aquí, por favor. Aterriza, mi pequeña. Quédate aquí. Ahora voy a empezar con la caza y captura. A ver, mucho cuidado, mucho cuidado. A ver, a ver, a ver, a ver. Primero, primero, paso número uno. Localizar a la rinomantis, por favor. Necesito saber dónde está, por si el bicho me come vivo. A ver, a ver, a ver. Vale, mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ahí tenemos el nido. Ahí tenemos el nido. Lo que no veo es al padre. ¡Ay, no está la detrás mío! ¡A la madre! ¿Dónde narices está? ¿Está la cría en el nido? ¿Está la cría en el nido o está el nido abandonado? No tengo ni la más remota idea, gente. ¡Ay, Dios mío! Nos acercamos sigilosamente. No hay carnívoros, ¿no? No hay carnívoros. Yo, por si acaso, tengo aquí una escopeta, gente. A mí que no me toquen las narices, ¿vale? Hola. Hola. Gigantoraptor. ¿Dónde estás, amigo? ¡Mira, mira, mira! ¡Me puedo esconder en el nido! ¡Me puedo esconder en el nido! Y ahora supuestamente viene su bebé. Pero este nido parece abandonado. Parece que está vacío, gente. Aquí viene un carnívoro y se lo ha merendado. Y se ha merendado también el bebé. ¡No! ¡Por Dios! ¡Bebé! ¡Bebé! Lo que hay que hacer es ponerle un huevo a la madre. Que se lo vaya a comer, ya que son... ¿Cómo se llama cuando un animal come huevos? No me acuerdo. Pero comen huevos. Parece que... Este ha abandonado su nido. No lo sé. ¡Ay, Dios! Si me parece en rojo es que se lo han cargado. No tengo ni idea, gente. ¡Ay! ¡El nido se ha roto! ¡No! Puede ser que sí. Puede ser que signifique que ha muerto. ¡No puede ser, tío! En serio me encuentro uno y se muere. Y sin ni siquiera verlo. Vale, un poquito más al sur, supuestamente. Hay más. Aquí hay dos más. Aquí hay dos más. Aquí hay dos más. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mira qué bonito! ¡La primera vez que vemos un giganto raptor! ¡Es un macho! Nivel 10. ¡Qué preciosidad! ¡Ay, cuidado que hay un telicinosaurio! No quiero carnívoros cerca, por favor. Lo primero es el traje de hojas. El traje de camuflaje. Y lo segundo, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado, 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 ¿eh? Mucho cuidado porque tenemos que ponernos un poquito lejos para así dejar el huevo, atraerlo y que venga a comérselo. Y tenemos que dar una especie de rodeo. ¡Mira lo que bonito es! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Un momento! Dejo aquí el huevo. ¡Ah! ¿Aquí? ¿Lo he dejado o lo he tirado? No lo sé. Vale, gente, mucho cuidado, mucho cuidado. Creo que está ahí. Está ahí el bicho. Está ahí. Nivel 10, vale. Es nivel 10. Tranquilidad y calma. Está pegándose. Está pegándose. Se está muriendo. ¿Dónde estará muriendo? ¿No, bicho? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esa es su cría! ¡Esta es su cría! ¡Esta es su cría! ¡Creo que se ha muerto la madre! ¡Niño! ¡Niño! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no, ay, no! ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, niño? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Bebé? ¿Hola? ¡Bebé gigantorraptor! ¡Bebé! ¿Dónde he sido? Yo te cuidaré. Yo te cuidaré, amigo mío. ¡Dios mío! ¡Ay, un T-Rex al otro lado del río! ¿Y con qué narices estaba pegando? ¿Dónde narices ha ido el niño? ¡Que lo quiero cuidar yo! ¡Que quiero ser su mamá! ¡Niño! ¡Ay, gigantorraptor! niño. ¿Dónde narices ha metido, tío? Ay, su madre la ha palmado. ¿Pero contra qué se estaba peleando? Mira, aquí otro nido. Oye, tío, ¿pero qué pasa hoy? Qué mala suerte es esta. Dos nidos que hemos encontrado. Dos nidos que han palmado los bichos. Pero si estaba aquí al lado. ¡Ay, ay, ay! Aquí más adelante había otro. Bendito sea. Bendito sea el buscador. Mira, 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 mira. Aquí está. Aquí está. Vale, gente. Vale, vale, vale. Nos ponemos manos a la obra. Venga, venga, venga. Venga, estábamos en ello. Estábamos en ello. Objetivo. Alejar a la madre del nido. He conseguido huevos de Triceratops. A ver, a ver, a ver. Pero supuestamente los huevos deberían caer aquí, tío. Pero al no estar en el hábitat perfecto y al haberlos... ¿Cómo se dice? Al haberlos ahí. Al haberlos invocado, por así decirlo. Los huevos no funcionan y como que desaparecen, tío. ¡Ay! ¡Saca el huevo, tío! ¡Saca el huevo! ¡Que quiero conquistar! ¡Quiero que se aleje la madre! Bueno, pues nada, gente. Espérate. Voy a esperar a que se aleje. Supuestamente debo ponerle un huevo, pero el huevo no funciona, tío. Por haberlo invocado, necesitaría un huevo real de mis bichos, de mis criaturas. Y... a ver... ¿Qué viene aquí a atacarme? ¿Qué viene aquí a atacarme? ¿Qué viene aquí a atacarme? ¡Espérate! ¡Saca la espada! ¡Saca la espada! ¡Bicho! ¡Déjame en paz! ¡Que estoy consiguiendo a un giganto raptor! ¡Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale, vale! ¡Se ha alejao! ¡Se ha alejao! ¡Se ha alejao! ¡Se ha alejao! ¡Ahora supuestamente yo me meto aquí como una ratilla! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira el bebé! ¡Mira el bebé! ¡Ahora el bebé se supone que... ¡Aaah! ¡Me ha visto! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, brutus! ¡Corre como una loca! ¡Dios mío! ¡Que viene y me pica! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Me muere! ¡Corre! ¡Bicho, bicho! ¡Uy, Dios! ¡Me pica una estampada contra un árbol espectacular! ¡Me ha roto una pata! ¡Aaah! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡A volar! ¡A volar! ¡No puedo dejar que me mate, bicho! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira como corre, bicho! ¡Malo, loco, sinvergüenza! ¡Psicópata! ¡Aaah! ¡Ahora voy a por tu cría, bobo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Está aquí! ¡Dime que está aquí, por favor! ¡Dime que está aquí la cría! Supuestamente, gente, pido perdón por el desastre. Pido perdón por el desastre. Ahora la cría hace un baile conmigo como en el Spore. Y... con ese baile, cuando la cría me vea... ¡Mira, mire, 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 mire! ¡Ay, no! ¡Que viene la mamá! ¡Ay, no! ¡Que viene la mamá! ¡Aaah! ¡Girar! ¡Girar! ¡Vale! ¡He girado! ¡He bailado con él! ¡Y se hace mío! ¡Ahora, supuestamente, el bebé! ¡Se viene conmigo! ¡Mama, no me hagas daño! ¡No me hagas daño, mamá! ¡Te necesito! Vale, gente, hemos tameado uno legalmente. Ahora vamos a tamear a la madre por C-Tame. ¡Lo siento! ¡Esa era la forma legal! ¡Ahora para que la madre no muera y el bebé no muera! ¡Se vienen conmigo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡El nuevo gigantoraptor! Y espérate, que nos vamos a llevar al bebé, ya que es un dinosaurio totalmente centrado en la crianza de pequeños bebés. ¡Conseguimos la montura! ¡Se la ponemos! ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A mi niño ni lo toques! ¡Muy bien, mamá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, bicho! ¡No te pongas loco! ¡Ay, que me queda enganchado! ¡Niño, suéltame! ¡Mamá! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Pequeña, que hay que llevar! ¡Aaah! ¡Oterrex! ¡Niño! ¿Dónde está mi niño? ¡Espérate, que me lo llevo! ¡Ay, cuidado! ¡Hay un velocirrador aquí! ¡Pícale! ¡Pícale, niño! ¡Ven aquí! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Aaah! ¡No, por Dios! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Espérate! ¡Esto lo arreglo yo en un segundo! ¡Toma, hombre! ¡Desaparece de mi vista! ¡Y si quieres que venga el T-Rex! ¡Monta al niño! ¡Monta al niño! ¡Monta al niño, por Dios! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, no es niño! ¡No lo sé! ¡Sí, sí que es niño! ¡Pero por qué no puede montarse! ¡Necesita un abrazo! ¡Monta al niño ahí, tío! ¡Ay, ay, ay! ¡Supuestamente! ¡Supuestamente puede montar a los bebés! ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate, espérate! ¡Vámonos, mi niño! ¡Vámonos, mi hijo! ¡Vámonos, mi pequeñito! ¡A lo mejor al suyo no puede montarlo, gente! ¡No tengo ni idea! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Salimos a la pradera! ¡Aunque hay una niebla brutal! ¿Dónde está mi niño? ¡Niño! ¡Ven aquí, bicho! ¡Ay, madre! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esta niebla aquí? ¿Pero qué es esto que aparece aquí? ¡La luz divina! ¿Pero qué es esta blanquidez? ¡Dios santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mucho cuidado, mucho cuidado! Están apareciendo velociraptores ¡Vamos a probar sus poderes! ¡Niño, hijo mío! ¡Quédate aquí! ¡Qué pena, tío! Que no puedo ahora mismo lo probamos, gente Pero supuestamente el bebé lo puedo añadir a la montura ¡Ah, amigo! ¡Vale! ¡Es que tenía que señalarlo! ¡Mira! ¡Ay, ahora va ahí el bebé montado conmigo y con su madre! ¡Cuidado, velociraptores! ¡Mama! ¡Huye! ¡Corre como una loca! ¡Sálvanos de qué! ¡Mira el bebé! ¡Mira el bebé cómo va ahí montadito, tío! ¡Venido aquí, velociraptores! ¡Venido aquí si tenéis narices! ¡Toma! ¡Deja al pobre castor! ¡Toma! ¡Lo que tiene primero, gente! ¡Los ataques! ¡Mordiscos! ¡Y patada! ¡Mira, mira, mira la patada! ¡Mira! ¡Espérate, espérate! ¡Me quedo sin esta mina! ¡No! ¡Toma! ¡Picotazo mortal! ¡Te reviento, bicho de las narices! ¡Te reviento! ¡Vamos! ¡Patadón! ¡Patadón! ¡Vamos ahí! ¡Velociraptor al pozo! Llevo demasiado peso encima. ¡Ay, Dios mío! Y supuestamente... Esto ya sí que no lo he entendido muy bien, gente. Pero... Tiene un montón de características para hacer crecer a los bebés. Es como las plumas y demás que hacen que los pequeños bebés, pues, sean muchísimo más fuertes, ¿no? Para darles impronta y demás. Y es muy, muy importante para la cría de los pequeños. Y mira cómo lleva ahí a su pequeño hijito. Y también puede montar otro. Porque, gente, no es un animal que ataque muchísimo ni muy fuerte. Lo primero que tenemos es un picotazo. Mira, picotazo. ¡Eh! Allí creo que ha salido otro. ¡Mira qué bonito! ¡Sí, sí, sí! Este río está infestado. Este río está infestado. Primer ataque, un picotazo. Y segundo ataque, patada. Patada que te deja... Toma. Que te da con las garras ahí como si fuese una bestruz. Y te deja tieso. Y... Por último, tiene un grito. ¡Mire cómo me chilla el bicho! Y es un localizador total de bebés. Él localiza a todos los bebés. Tiene... Es una madre tan buena y tan bondadosa que localiza automáticamente los bebés que estén perdidos. ¡Mira! ¡Este es el de antes! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Bichino! ¡Ven aquí! Que te has quedado antes sin madre. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gigantoraptora. Gigantoraptor. A ver, a ver, a ver. ¿Qué se viene conmigo este? Este se viene conmigo. Este se viene conmigo. Este se viene con nosotros. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Que te has quedado sin madre, bicho. Parece que no puedo hacer nada con él, tío. Este pequeñín no puede venirse conmigo. Pero bueno, ya tengo al otro. Y puedo bajarlos y subirlos. A ver... ¡Taca! Y lo bajamos. ¡Míralo! ¡Madre! Ya ha crecido un montón. Hace que... Mira, ha madurado un 50%. Hace que las crías maduren a una velocidad brutal. Ya casi es como él. Y de un color azul. ¡Qué bonito, tío! Ya es adolescente. Y siendo adolescente también se puede montar. ¡Sí! Míralo. Ah, no. Pero se queda ahí pequeñito. ¡A ver! ¡Mamá! ¡Vamos a salvar bebés! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! Localización de bebés. Localización de bebés. Pero creo que es otro gigantoraptor. ¿Serán territoriales? ¡Mira! ¡Ah! ¡Sí que son territoriales! ¡Corre! 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 ¡Pero que soy tu hermano! ¡Pero que soy tu amigo, bicho! ¡Déjame! ¡Déjame vivir! Espérate, que puedo volar. Bueno, no puedo volar. Pero puedo planear. A ver, déjame en paz. No te alejes tanto del nido que está ahí tu hijo. ¡Eh! ¡Oye, oye, oye! Están locos, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Va volando! ¡Volando como el viento! ¡Me paso al otro lado del río! ¡Oh, Dios! ¡Que me sigues siguiendo! ¡Este bicho está totalmente loco de la cabeza! ¡Ay, ay! ¡Que llevo mi bebé encima, por favor! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Que me he quedado sin esta mina! ¡Oh, salta el río! ¡Y voy volando! ¡Bobo! ¡Cancho de bobo! ¡Mira, mira, mira lo de chupetes que salen, tío! Localiza instintivamente a todos los bebés del mundo. Es la mejor criatura mamá de la historia. A ver, ¿me sigue siguiendo? ¡No! ¡Gritamos otra vez! ¡Y aquí, mira! ¡Localiza a los pequeños triceratops! ¡Ay! ¿Puedo adoptar a uno, mamá triceratops? ¿Puedo adoptar a uno y montarlo ahí en la sillita? ¡No puedo, no! A ver, si le doy un forcetín, se viene conmigo. ¡Un momentito, forcetín! ¡Sí! Se viene conmigo. Y ahora puedo montar al bebé. ¡Espera, no! ¡Ven aquí, bebé triceratops! ¡Ven! ¡Ven aquí, bebé! ¡Ven aquí! ¡O si no, nos acercamos nosotros! ¡Nos acercamos nosotros a ti! ¡Míralo! ¡Qué bonito, eh! ¡Dios mío! ¡Qué bonito! Y aquí lo podemos sentar... ¡Oye, no puedo! ¡Andoa! ¡Rinomantis! ¡Hola! ¡Mira el nuevo compañero! ¡El gigantoraptor! ¡Qué bonito! La mejor madre del mundo. Mejor que... Mejor que yo. No sé. ¡Se libre, mi pequeño! ¡Mala! ¡Tú aquí quieta, Rinomantis! ¡Que yo me voy hasta que mi niño crezca sano y fuerte con la madre! ¡A volar! ¡Mira cómo vuelve el bichino! ¡Qué bonito, tío! Son ultra territoriales por lo que hemos visto. Y lo más divertido es el tameo. Pero es que no he podido casi hacerlo porque ha venido ahí como un... Como un loco. Pero es como el spore, gente. Es una especie de baile. Y el bichito me dice... Me da una vuelta. O baile hacia la derecha. O baile hacia la izquierda. Y le tenemos que hacer lo que él diga. Y se viene con nosotros. La verdad que poca lealtad da una madre, tío. Lo único que me ha faltado es que no sé por qué, de verdad. Los huevos no funcionan bien. Intento lanzar huevos aquí. Porque lo que hay que hacer para que sea y esté bien hecho todo. Es lanzar los huevos. Los huevos se quedan aquí. Pero es que creo que hay un bug. Que al yo invocar los huevos... No funcionan, tío. Como que no se quedan en el suelo. No sé qué pasa. Pasa algo raro. Y... Pues supuestamente debes poner huevos aquí alrededor del nido. Por esta zona y demás. Y a ver, a ver. A ver si somos capaces de invocar a otro. ¡Mira el pequeño! ¡Mira el pequeño! Y con su mamá subido. ¡Qué bonito, tío! Y puede cargar a todos los bebés, llevarlo y le da un montón más de capacidad de crecimiento y demás. Si le pego un puño a la madre y me voy corriendo como antes, ¿podré venir y volver a tamear al niño? Me gustaría verlo otra vez. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Un momentito. ¡Toma, bicha! ¡Vamos, mamá! Ven aquí, ven aquí. ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Sígueme, sígueme, 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 sígueme! ¡Sígueme, madre! ¡Sígueme! ¡Sígueme! Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Dónde el narices ha ido? ¿Dónde el narices ha ido? ¿Se ha vuelto? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Pero el nido está aquí. El nido está aquí. Yo me escondo. Yo me escondo. ¡No, mosca! ¡No! ¡Ha venido la madre! ¡Ay, Dios mío! Espérate, 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 espérate. La alejamos un poquitín, la alejamos un poquitín. Es que quiero hacerlo del pequeño, tío. Quiero hacerlo del pequeñajo. ¡Ahora! Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ahora me escondo aquí. ¡Ah, sí! Y ahora el bichito supuestamente debe verme. ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, Dios! Vale, está matando gente. Está matando gente. Yo me quedo aquí escondido. La madre ya ha llegado. La madre ya ha llegado. Todavía no me ha visto. Gracias a mi maravilloso traje de camuflaje. El pequeño sí que me ve. El pequeño sí que me ve. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡A la S! ¡A la S! Y supuestamente, mente, hacemos un baile como él. ¡Ah! Espérate, no le pongo nombre. ¡Ay! ¡Sal del nido! ¡Sal del nido! ¡Que me come el niño! ¡Que me come el bebé! ¡Que me come mi segundo bebé! ¡Velocirraptor de las narices! ¡Uy! ¡Toma tiro! ¡Dios! No te he visto. No lo he visto. ¡No lo he visto! ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el otro bebé? ¿Se lo ha comido? ¡No lo sé! ¡Hola! ¡Mira! ¡Mi hijo! Acaba de nacer. ¡No! Pero el otro bebé se ha muerto, tío. ¡No puede ser! ¡Madre! ¡Qué bonito el azul! ¡Qué bonito el de color azul! ¡Madre mía! ¡No! Acabo de matar a un bebé. ¡Lo siento, mamá! ¡Lo siento! ¡Mira! ¡Qué preciosidad! ¡Se parece un loro! ¡Qué preciosidad de criatura! Y ahora el otro también me lo voy a llevar para que no se quede solito por haber perdido a su bebé. Ya pondré otro huevo y ya criará. ¡Hala! ¡Ejército de gigantoraptores! ¡Madre! ¡Qué preciosidades, tío! ¡Vaya tropa! ¡Y el pequeño bebé se ha muerto por el maldito velociraptor, tío! Pero le he hecho el baile de Spore. Le he hecho lo que él quería. Y también ha sido tameado. ¡Ay! ¡Qué bonitos, tío! De verdad. ¡Es maravilloso este nuevo animal! ¡Maravilloso! ¡Majestuoso! Y además, la mejor madre del mundo. ¡Pero bueno, gente! ¡Aquí vamos a dejar un nuevo episodio! En el siguiente episodio hacemos un ejército y lo enfrentamos a un ejército de Carnotauros o algo así. No lo sé. A lo mejor tenemos que ver su potencia. Aunque no es guerrero. Es madre. Pero intentaremos también ver su faceta de guerrero. ¡Quiero ejército! ¡Quiero ejército! Y por supuesto, si me he olvidado de alguna cosita, ponedmela en los comentarios que la aprenda, ¿vale, gente? Pero yo creo que más o menos os he explicado todo lo que sé. Todo lo que sé del nuevo y majestuoso. Parece una especie de loro combinado con un avestruz, combinado con un bicho gigantesco. Porque es que miradla... Pero si es que soy como una pata suya. Soy como una uña, más o menos. O como un cacho de hueso. Un cacho de fémur. Pero lo dicho, gente. Hasta aquí un nuevo episodio. Espero que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os lo hayáis pasado bien. En la búsqueda, la caza y la captura del nuevo gigantoraptor. Ya sabéis, mil gracias como siempre. ¡Ah! Asqueroso bicho. ¡Ay! Gracias como siempre por mantenerme al tanto actualizado de todo lo nuevo que sale. Y por supuesto, si queréis nuevos episodios y que continúe la serie de Art, dejad 850.000 trillones de likes. Nada más, gente. Como siempre, compartid el vídeo como yo de muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Mil gracias a todos los miembros por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!